¿Quién se esconde detrás de las sombras? La división de delitos cibernéticos ha dado con un hombre del municipio de Alhama de Murcia, quien está siendo investigado como presunto autor de un delito de injurias a la corona y puntualmente contra el rey Felipe. Se trata de un hombre de nacionalidad española y 40 años de edad, sobre el cual la policía local ya ha actuado de oficio, tras tener conocimiento de un comentario que esta persona había vertido en una red social y que ha encendido las alarmas del equipo de seguridad personal del Es que tal y como explicaron las mismas fuentes del Palacio de Zarzuela, los municipales vieron el escrito en una cuenta de Facebook y una publicación en la cual pedía La guillotina para el rey Felipe Tras investigar sus antecedentes, no se trata de la primera vez. Lo que buscan determinar es la viabilidad de poner en jaque la vida del rey. La guillotina era el método empleado en la revolución francesa para acabar con sus monarcas, además de tan desafortunado e inapropiado comentario, el vecino habría acompañado la publicación con una imagen del propio Felipe de Borbón lo cual implica que la persona podría tener responsabilidad penal y los agentes abrieron un proceso de oficio. Ante la preocupación real por el constante y ascendente malestar de ciertas poblaciones españolas que han llevado a poner en peligro la continuidad de la institución, en este caso la policía local de Alhama de Murcia procedió a identificar a la persona que había escrito el texto y abrió diligencias, las cuales fueron y abrió diligencias, las cuales se han llevado a poner en peligro la continuidad de poner en peligro la continuidad de poner en peligro la continuidad de poner en peligro la continuidad. ¡Gracias!